Tenemos la grata receptividad de tenerle a los funcionarios de Itaipú, el ingeniero florenciánico, como también el técnico agrícola, los hiarecos, que han traído principalmente a las comisiones vecinales plantas medicinales. Aparte de eso también, 500 frutales y 1.000 plantas forestales. ¿Cuáles son las especies que tenemos para la gente? Y para la gente tenemos 20 variedades de plantas medicinales. Son el boldo, la penicilina, el bálsamo, el cedrón, el boldo vallano, el guara yaguarundí, la salvia, el yateicaá, novalgina, hinojo, toronjil, el sauco, la cangorosa, albajaca, hierbabuena, cocuyo, orégano. Yo creo que es muy importante principalmente para los pequeños productores, porque ellos están hablando de un proyecto de industrializar estas plantas medicinales. ¿Toronjil sería el menta o azú? Exactamente. Entonces acá también está trayendo una variedad de bálsamo, llamado bálsamo, que es impresionante para cicatrices, heridas, hasta le haga cura. Entonces van a hacer su presentación, su taller y se están acercando la gente. Están invitados varias comisiones vecinales aquí de las colonias y muy importantes, Ronald, para la gente. ¿La entrega de los plantines serán para los agricultores o para todos? Para los pequeños agricultores y para todos. Vino 1.800 plantines en total. Entonces cada uno va a salir con plantina, algunos con fruta, otros con forestales y otros con medicinales. ¿A partir de qué hora la entrega? Y comienza más o menos acá a unos 15 a 20 minutos, marcamos para las 9, pero hubo un poco de atraso por causa del tratamiento que le hacen a las plantas, porque sufre mucho por el viaje muy largo, de Hernandari hasta Pedro Juan Caldero, y a veces se golpea mucho con el viento. Entonces comenzaron a regar, a que se calmen poco, y a las 9 y media comienza el curso. ¿Un número estimado para cada persona que puede llevar? Y estamos calculando más o menos 5 a 6 plantines por persona. Aparte de eso, es importante que también nos vamos ahora a acercarnos a la cárcel regional, porque pidió una reforestación y vamos a hacerle una donación de 100 plantas forestales.